Nos encontramos en Segovia, una ciudad patrimonio histórico de la humanidad desde que en 1985 la UNESCO le concediese el título. Si desgranamos su riqueza nos damos cuenta de que podemos conocer Segovia desde diferentes aristas. Su gastronomía, sus monumentos, su cultura y su historia, es en esta última cuando nos damos cuenta de que no comprenderíamos Segovia sin la parte religiosa que la acompaña. Por eso hoy nos hemos desplazado hasta el Palacio Episcopal de Segovia, convertido hoy en un moderno museo de orfebrería que cuenta con extraordinarias piezas de los fondos propios del Obispado y de numerosas parroquias de la diócesis. Vamos a adentrarnos. El Palacio Episcopal forma parte del proyecto cultural Segovia Sacra. Si queréis saber cómo conocerlo, estamos hoy con Sara García para que nos dé más información. Muy buenas tardes, Sara. Buenas tardes. ¿Qué engloba Segovia Sacra? Segovia Sacra engloba, además de la exposición Ars Fidei que está en el Palacio Episcopal, las iglesias románicas así más importantes de la ciudad, que son San Martín, San Miguel, San Millán, San Justos y Pastor. Para visitarlo tenéis audioguías. ¿Qué idiomas existen en estas audioguías? Las audioguías que tenemos son en español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Hay que remarcar que las tenemos tanto para adultos como para niños. ¿Una web donde puedan encontrarlo? Sí, en www.segoviasacra.es Y por último, ¿qué tipología de pulseras tenéis para las visitas? Tenemos tres tipologías. Una es la azul, otra la turquesa y otra la naranja. La azul sería, que engloba las iglesias, la exposición del palacio y la catedral. La turquesa, que son las iglesias y el palacio. Y la naranja, que incluye todo lo anterior, con catedral y con la torre de la catedral a las tres de la tarde. ¿Por qué recomendarías hacer esta visita? Porque es una visita, sobre todo, se puede hacer con niños y también es para dar a conocer toda la riqueza monumental que tiene Segovia. Muchas gracias, Ara. Después de visitar las piezas, podemos hacer un recorrido por los que fueron los aposentos del obispo y del nuncio apostólico. Vamos a hablar con Miguel Ángel Barbado y que nos lo cuente. Estamos con Miguel Ángel Barbado, delegado de Patrimonio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué puede encontrar aquel que venga a visitar las dependencias? Bueno, como sabes, el palacio ha estado 200 años en los cuales era la dependencia del obispo y al mismo tiempo eran las salas del obispado de Segovia. Ya desde el 2005 se marchó todo lo que había aquí, se fue al seminario y ahí son ahora las dependencias del palacio del obispado. Entonces, aquí lo que va a encontrar ahora era cómo era un palacio antiguamente de los obispos y, sobre todo, claro, el museo que hemos visto sobre las piezas de orfebrería, que es importante. ¿De qué consta el museo? Bueno, el museo consta de 177 piezas de orfebrería, que 70 y tantas son de aquí, del mismo obispado, y 80 son de parroquias, de la Diputación Provincial y de algún particular. ¿Qué afluencia está teniendo? ¿Viene mucha gente? Hombre, está empezando, con lo cual, pues siempre el boca a boca hace muchísimo. Entonces, la gente que va viniendo va contando a los demás y yo creo que va a tener mucha aceptación. Porque lo que hemos querido muy, es que lo más importante era que fuera no solamente como para traer todas las piezas sin más y hacer aquí un almacén, sino que fuera algo catequético, importante, para saber para qué significan cada una de estas piezas de orfebrería. ¿Cree usted que es importante conocer la historia de Segovia a través del camino de la fe? Hombre, sí. Igual que pasa con Europa. Europa sin la fe no sería Europa. España sin la fe no sería España. Y Segovia, por supuesto. Sí, sí. Pues muchas gracias, Miguel Ángel Barbado, delegado de Patrimonio. Gracias a vosotros. Nos encontramos con Alberto Herreras, el excomisario del Obispado e historiador. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tiene de importante este museo? Pues para empezar, que es el primer museo de orfebrería que se abre en España, donde se pueden ver, pues, ejemplares de la magnífica colección de orfebrería que posee la diócesis de Segovia, que tiene piezas de un valor absolutamente excepcional. Y además, una particularidad de este museo es que es un museo vivo. Es decir, las piezas no están aquí, eso como piezas de museo, que se dice, sino que tienen su función litúrgica, pastoral, y en el momento que es necesario que una de estas piezas se utilice para el culto en la parroquia de la que proviene, pues la pieza abandona la exposición, cumple con su función litúrgica y después vuelve aquí para que el público pueda ver y pueda gozar de estas maravillas que tenemos. ¿La más reseñable o alguna que llame la atención? Bueno, podríamos reseñar muchas, muchas. Aquí estamos, por ejemplo, en la sala de cruces parroquiales, donde hay piezas absolutamente espectaculares. Aquí, justo detrás de nosotros, tenemos una magnífica cruz de la iglesia parroquial de San Miguel de Segovia. Pero es que aquí tenemos piezas desde el siglo XIV. Hay cruces aquí en esta sala desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Es decir, que tenemos prácticamente todo el recorrido del periodo artístico de la orfebrería religiosa más importante en España. La tenemos aquí representada con piezas de un valor intrínseco, digamos, por solamente el valor del metal precioso con el que está en hechas, pues enorme. Pero no es ese su mayor valor. Su mayor valor es el valor artístico que tiene este trabajo de orofebres tan absolutamente magnífico y espectacular. Pues muchísimas gracias, Alberto Herreras. Gracias a vosotros. Pero el proyecto de recuperación de este palacio no solo incluye su vertiente cultural. También hay una firma de voluntad de integrarse en la vida de la ciudad y formar parte de la oferta de ocio, gracias a su restaurante Gastrobar El Batioja, que aprovecha parte del atrio para conformar un espacio donde disfrutar de un rato agradable. Pues ya lo han visto. No hay excusa para no visitar la ciudad. Nosotros aquí les esperamos, en el antiguo Palacio Episcopal de Segovia, museo de orfebrería y lugar de esparcimiento, con un gastrobar llamado Batioja, que ya han visto que es impresionante. Si quieren tener una visión global de la ciudad, no se olviden de Segovia Sacra, otra manera de conocer la historia. ¡Gracias!